Nosotros arrancamos con el concepto de lo que es los de la NASA, Imperio NASA. Siempre mantuvimos esta idea de siempre traerle algo nuevo a nuestros fanáticos. En este disco estamos haciendo por primera vez algo que nunca se había hecho en la música urbana y es que tenemos un concepto de un parque de diversión mezclado con nuestra música. Entonces la idea detrás de todo esto es usar nuestra imaginación a través de la música.